Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. ¡Llego San Pacho! ¡Llego la alegría! ¡Llego San Pacho! ¡Llego la alegría! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Hola, ¿qué tal? Esto es La Lupa. Para verte mejor, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Hoy desde el municipio de Quibdó, estamos en el departamento del Chocó, porque aquí nos vinimos a colocarle nuestra lupa a las fiestas de San Pacho, las fiestas de San Francisco de Asís, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Desde aquí vamos a estar colocando nuestra lupa en el día de hoy y pues yo empiezo recomendándole a toda la gente que va a venir a Chocó, que va a venir a Quibdó, pues que se venga con la mejor pinta, la más fresca que tenga, con mucho bloqueador solar, porque las temperaturas acá son de 38 grados centígrados y unos buenos lentes para el sol. Estas son las imágenes que tenemos para ustedes de esta hermosa fiesta, la fiesta de San Pacho. La Chiribía no puede faltar en las fiestas de San Pacho. Esto es lo que se dice acá, en el Chocó. Centro de Acondicionamiento Físico Liga Vallecaucana de Natación. Somos los mejores cuidando tu salud a través del deporte. Tenemos lo mejor en programas, acondicionamiento físico, reducción de peso corporal, fortalecimiento o aumento de masa muscular, fisioterapia e hidroterapia, academia de baile, salsa, bachata, merengue, paso doble. Además, contamos con sauna, piscina, clases de TRX, fítbol, cardio, entre otros. Contáctenos al 316-578-6355. Visiten a Chira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha. Aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Continuamos colocándole nuestra lupa a las fiestas de San Pacho aquí en Quibdó, departamento de Chocó. Lesley, ¿cómo se vive esta alegría, esta feria, fiestas aquí en el Quibdó? Ay, estas fiestas son deliciosas. Todo eso va en la sangre. Como tierra chocuana o tierra de Quibdó que somos, eso nace con nosotros. O sea que es una fiesta que desde el más pequeño, es de la cuna, la goza. Bueno, ¿y qué se celebra precisamente en las fiestas? Las fiestas patronales de San Pacho. Estoy aquí. Ajá. Es el patrono de... Es el patrono de Quibdó. El patrono de Quibdó. Sí. Bueno, ¿y cómo se preparan ustedes durante todo el año para recibir toda esa festividad? Pues con mucha alegría, mucho gozo, esperando que lleguen las fiestas. Y económicamente la gente vive pendiente de reunir su plata para su caché. El que no trabaja, el hecho es estar en la fiesta, conquistar la fiesta, hacer parte de la fiesta. ¿Y la gente de acá de Quibdó se une? Se une. Se une en esta festividad. Todos los barrios se unen para estas festividades. El que nunca ha ido a una fiesta, aprovecha esta fiesta para rumbear. Ah, bueno, Lesslie, entonces sigamos rumbeando nosotras aquí, gozándonos de estas chirimías, gozándonos de toda esta alegría y este colorido. Sí, invitamos a todos, todos los que quieran venir a nuestra tierra. Que nuestra tierra es muy acogedora. Es muy acogedora. Todo el que quiera venir. Y la gente es maravillosa. Y la gente es maravillosa. Bueno, vámonos entonces, de rumba, Eva. ¡Vamos, vamos, vamos! La lupa. Aunque parezca lo contrario, este no es un programa de cocina y no vamos a hacer una omeleta, sino que aquí este es un programa de arte y entonces resulta que parte del arte es el arte milenario de pintar el cuerpo. Entonces, estoy aquí con Jair Moreno, que es un artista de la pintura, pero además artista de pintar los cuerpos. Y aquí estoy con María Alejandra, que es su modelo, por no decir la víctima, ¿no es cierto? En todo caso, no vamos a hacer una omeleta ni vamos a hacer un banquete, pero sí va a haber un banquete visual, porque Jair va a transformar a María Alejandra en algo. Y esperen a ver cómo lo hace. Música Entonces, ¿ahora qué está haciendo? Bueno, como toda obra gráfica, se inicia casi siempre con un boceto. Sí. ¿Cierto? En este caso, como usted lo decía, tanto los lentes de contacto como las flores que tienen el cabello hacen parte del diseño. Perfecto. El body painting o face painting es, como su nombre lo dice, es pintura sobre la piel, pero en muchos casos los accesorios ayudan a que el diseño tome más fuerza. Yo estuve ahorita en Etiopía, justamente en la frontera con Kenia, donde hay 32 tribus en el valle del río Omo, que cada tribu tiene su idioma diferente, cada tribu tiene su manera diferente de pintar y decorar el cuerpo. Y entonces, es casi un museo vivo de antropología, porque, y entonces yo veo que hace literalmente miles de años, está el arte de pintar el cuerpo y persiste todavía el arte de pintar el cuerpo. Correcto. Música ¿Y cómo fue que usted empezó pintando? La verdad, empecé con el body painting por mera curiosidad. ¿Ah, sí? Sí, la verdad. Porque era pintor antes. Sí, sí. Y sigue siendo pintor. Gracias a Dios, sí, desde aproximadamente los 12 años me dije que quería vivir de algo que me gustara, que me apasionara. Bueno, fantástico. Y ha sido una decisión que mantengo, no ha sido fácil, definitivamente, pero es muy gratificante cuando uno ve como la evolución después de tanto tiempo. ¿Y usted es caleño? Soy rolo, criado en Buenaventura. Rolo, criado en Buenaventura. Correcto. No, eso sí, no, qué pena, pero eso es muy excéntrico. No, eso no sucede. Eso no, eso no... Yo he visto fotografías de body painting, pues así de distintos tipos y yo estoy absolutamente convencido que mediante la combinación de la fotografía y el body painting, se pueden hacer cosas que son realmente, realmente muy interesantes, porque uno le puede agregar al body painting, uno le puede agregar los recursos que proporciona la fotografía digital. Exacto. La fotografía digital no es que sea tan diferente de tomar fotografías con películas, pero lo que pasa es que usted tiene más control sobre el resultado final. Como usted lo dice, la fotografía es sin duda el medio también visual que permite que lo efímero del body painting se conserve. Claro, sí, absolutamente. Entonces, efectivamente, son como primas hermanas. La primera etapa es aplicar, podríamos llamar pintura blanca al lienzo humano. Exacto. En este caso, el blanco es un tono re importante. Igual, como le decía anteriormente, los accesorios también se tienen en cuenta. Hay flores blancas por eso también. ¿Y usted estudió pintura en Bogotá, en Buenaventura, acá en Cali? En mi casa. ¿En tu casa? Sí. ¿Autor y actor? Sí, señor. Sí, realicé, dentro de los estudios que tengo, un semestre de artes plásticas en el Instituto Popular de Cultura aquí en Cali. ¿Qué figuras ha hecho? Halloween, yo creo que es la temporada en la que más repertorio hago. Sí. Pero usted bien sabe, Halloween es una temporada donde todo el mundo deja salir a parte oscura y cosas. No, no, y todo tiene que ser diabólico, ¿no es cierto? Sí, sí, no, no, eso es lo chévere. Los niños prefieren más que todo lo que son cosas más coloridas y bonitas. Ay, de pronto hace cosas también para las fiestas de los niños, cumpleaños y todas esas cosas. Efectivamente, ese es incluso uno de los servicios míos. Creo que ya se han dado cuenta cuál es la temática. Es una Catrina. Catrina se le conoce actualmente, pero inicialmente se le llamaba Calaveras Garbanceras. Por el hecho de que hacían énfasis en México, pues donde se inició, y representar y exaltar a las personas que ya han pasado la otra vida, entonces se les recuerda de una forma festiva. Y pues estéticamente, ya hablando como de la parte pictórica, es definitivamente algo muy bonito, como algo como la muerte puede ser bella. ¡Gracias! 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 Creemos que roncar es algo normal y lo dejamos pasar en nuestras vidas. Estuvimos con la doctora Lucía Garcés, quien nos contó que eso se puede convertir en una enfermedad y afectar nuestra salud física y mental. Para esto existen tratamientos. Ella nos contó de qué se trata. El ronquido es un fenómeno acústico que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de las estructuras naso-orales. Es causado por el aire que se escurre a través de la vía respiratoria estrecha o bloqueada. Roncar puede ser el principio de una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño. Cuando hay un ronquido, lo que se genera es un trastorno del sueño. Las enfermedades que se pueden desencadenar son apnea obstructiva del sueño, diabetes, hipertensión arterial, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. Normalmente, la garganta permanece lo suficientemente abierta durante el sueño para permitir el paso del aire. Sin embargo, algunas personas tienen una garganta más estrecha. Cuando los músculos en la parte superior de la garganta se relajan durante el sueño, los tejidos se cierran y bloquean la vía respiratoria. Esta detención en la respiración se denomina apnea. Las casos de ronquidos son el sobrepeso, a mayor sobrepeso, mayor intensidad de ronquido, con la edad, a mayor edad, mayor flacidez muscular, un cuello muy ancho, una mandíbula muy corta, muy hacia atrás, obstrucción también en la parte nasal, por la vía de obstrucción nasal, tabiques, cornetes. El ronquido fuerte es un síntoma de aviso de amnea del sueño. Sin embargo, no toda persona que ronca sufre amnea del sueño. Es el ronquido simple, que aparentemente solamente afecta a los que nos rodean con el tiempo. Si no le ponemos un tratamiento, empieza a afectar su propia salud y se ve reflejado en su calidad de sueño. No estoy durmiendo bien. ¿Qué está pasando? Que ya me levanto cansado. He dormido ocho horas y ya estoy cansado. En ese momento busco un tratamiento porque ya hay un problema del sueño. Dejar de roncar es cuestión de cambiar algunos hábitos que la ocasionan. Otra causa puede ser el alcohol, el tabaco, porque cuando consumimos tabaco y alcohol, los músculos se encuentran en esta relajación mayor, lo cual su contracción es difícil de controlar y el contacto entre ellos va a ser mucho más frecuente. Cuando una persona ronca con frecuencia, al otro día puede sentir algunas molestias en la salud, tanto física como emocional. La persona que ronca no duerme bien. Al otro día se levanta cansado, todo el día es con sueño, porque no tuvo una fase de sueño profunda, lo cual no tuvo un sueño reparador. Y con ese cuentemente, si no le ponen un tratamiento oportuno, a ese ronquido se va generando apnea. La doctora Lucía Cerón Garcés tiene la solución para dejar de roncar. El tratamiento puede ser quirúrgico con la ayuda del otorrinonaringólogo, que nos va a ayudar a enderezar el tabique, reducir el tamaño de los cornetes, ayudarnos en sí en el despeje nasal. Y en la parte ya de la orofarigie, nos va a ayudar el odontólogo con un dispositivo intraoral de avance mandibular que se llama Ronquistop. La lupa. Y en esta tienda de tapazos no puede pasar la dificultad. Hacemos un amor para los mañanos que han elevado. La lupa. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia ofrece a todas las mujeres y sus familias asesorías psicológicas, asesorías jurídicas, consulta odontológica, capacitaciones en el SENA, brigadas de belleza. Afílate. Informes, carrera cuarta, número 584, teléfono 881-7303 o 881-1484. La lupa. Seguimos en este recorrido disfrutándonos con el sudor aquí en la frente. Este es Fiestas de San Pacho. Lady, muchísimas gracias por estar aquí, por concederme esta entrevista y yo me quedé asombrada de este traje tan hermoso. ¿Qué barrio representa? Somos el barrio La Yesquita Federal, uno de los barrios principales de este bello departamento. ¿Y qué traje estás representando? Nosotros representamos a los pavos reales. Nuestro disfraz se llama danza real. Sabemos que el pavo es un símbolo de vanidad, pero más que eso en todas las culturas es un símbolo de majestuosidad, de inmortalidad, de belleza. Así que queremos exponerlo y hacerle una alegoría para resaltar su belleza y su importancia. ¿Cuántos barrios participan en este desfile? Doce barrios. ¿Cuántos? Doce. Doce barrios. ¿Cuáles son? Así rápidamente. Bueno, Tomás Pérez, Crito Rey, César Conto, Jeja Grande, Yesquita, Silencio... Todos, todos, todos participan. Porque una vez terminados estos recorridos, siguen las permenas en otros barrios que no tienen el recorrido que nosotros hacemos. Así que la fiesta dura casi que dos meses. Todos tienen derecho a participar, de una u otra manera. Excelente. Son las fiestas más largas que hay. Más largas que hay en el país, incluso. Sí, en el país. En el país. Y son unas fiestas que no nos podemos perder, así que invitemos a todos los televidentes para que vengan cada año a las fiestas de San Paco. Los invitamos no solo a participar de estas fiestas, sino a visitar nuestro departamento, nuestro municipio. Tenemos cosas bellas que mostrarles. Nuestra gente tiene mucha cultura, tiene mucho civismo y está con las manos abiertas para recibirlos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por recibirnos y muchas gracias a toda esta gente linda que nos recibe. Adiósense las fiestas. Adiósense el departamento, que eso es bello. Muñeca, finalmente, atrás de nosotros viene el punde. ¿Qué es el punde? El punde es expresión de alegría, júbilo, emoción, de todo, emoción de todo. Se siente, se lleva en la sangre. Es una cosa hermosa. ¿Qué es lo que hace? Gozar, disfrutar sanamente. Compartir con el otro. Así no lo conozcas, se comparte con el resto de la gente. Se comparte sudor, se comparte... Olores. Es lo que yo llamo vapor, olores y vapores, pero delicioso. Pues voy para allá. Vaya para allá. Ya lo espero. Pues está lista. Gracias. Chao. Ya estamos bien, ¿verdad? La lupa. Gildardo Calderón es un agricultor. Sí, señor. Está aquí en el kilómetro 30, vinculado a la innovación. Usted le está apostando a lo nuevo. Sí, señor. Es muy difícil que los agricultores crean productos nuevos. Ellos, y los de aquí especialmente, si no es la piña, pues de pronto le cuesta mucho trabajo cambiar de cultivo. ¿Cuánto lleva usted vinculado al campo? Vinculado al campo, llevo aproximadamente unos 25 años de estar trabajando netamente en el campo. ¿Qué de esos productos es los que más se ha manejado? No, yo he sido... Yuca, plátano... Yo he sido... Café. Mi nacionalidad es de Sevilla Valle, y criado prácticamente en Córdoba, Quindío. Toda la vida he sido agricultor. ¿Pero agricultor de qué es lo que más le ha gustado y lo que más sabe? El ser del tratado del café. Café. El plátano. Trabajé 10 años como cultivador de tomate. Bueno, y cambiar a este producto nuevo, a esta planta nuevo, a este cultivo nuevo que es la higuerilla, porque yo la conocía pues como monte. Eso es un rastrojero. Y de repente ahora nos están diciendo que eso es una cosa buena, que va a generar una platica, que tenemos la gente que sabe del tema, que es para producir aceites. ¿A usted cómo le sonó eso al comienzo? Pues a mí al comienzo siendo una persona que prácticamente he trabajado más que todo sobre cultivos de tomate, maíz, frijol, habichuela, yuca, cementeras. Y decirme que voy a tratar con higuerilla, pues me sonó como un poco, como me expresara. Este tipo me está mamando gallo. Sí, pues no doy como mucha credibilidad al tema porque en pocas palabras no lo conocía y nunca anteriormente en 25 o 30 años en ninguna de las partes se han visto cultivos de higuerilla. Entonces pues me sonó cuando dijeron que íbamos a sembrar higuerilla y vino aquí el señor Don Iván a decirnos que íbamos a sembrar higuerilla y mi patrón Don Guillermo. Pues yo nunca me imaginé que de verdad esto fuera a ser como una cosa tan demasiado interesante para las personas. Finalmente, ¿cuántas matas has sembrado en el cultivo nuevo? En el cultivo nuevo aquí tenemos en germinación tenemos aproximadamente 500 matas. 500 matas. Una vez que termine usted ya de resembrar, ¿tiene más tierra para seguir sembrando? Pues según aquí mi patrón el proyecto es avanzar y ir avanzando lentamente con lo que tenemos en café y plátano para seguir sembrando higuerilla. Higuerilla. Gildardo, queremos agradecerle. Sonó la sirena, cree que tenemos que irnos a almorzar. Muchísimas gracias. Es la hora del almuerzo. Todavía no. Entonces se prendió por allá algún negocio de estos. Sí, sí. Muchísimas gracias. A ustedes y a la telepacívico que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes muy formales. La lupa. 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 ¡Gracias!